Pues ahí con la coordinación y el ojo avizor de Mireia González, vamos a realizar acá en el Hospital Rodolfo Robles, que tiene, bueno, es un mundo acá, una charla de verdad de aquellas que son ejemplares, las personas que desarrollan lo que nos va a contar Don Carlos Pontaza. Ya nos pusimos de acuerdo en el sentido de conocer que él es precisamente ligado familiarmente, aquí en En Paz Descanse, Carlos Humberto Pontaza y Cepi, mucho tiempo lanzador de béisbol y también encargado de deportes de prensa libre. Cuéntele a la gente acá en Contacto Deportivo, Don Carlos, al saludarle, básicamente la función que usted desarrolla para montar y desarrollar parte del engrenaje que tiene a su cargo y es bajo su responsabilidad. Gusto en saludarlo. Gracias, Don Gustavo. Principalmente comentarles que el Comité Procedido de Sordos de Guatemala en el tema de la inclusión también se involucra en la parte de hacer accesible la información a las personas con discapacidad visual y para ello cuenta con este tipo de servicios que nosotros lo conocemos como la Unidad de Producción Bibliográfica que articula la parte de la impresión braille, la grabación de audiolibros y la distribución de los libros en la Biblioteca Braille que funciona en el edificio de la Biblioteca Nacional. Todos estos servicios los hemos adaptado para que la persona con discapacidad visual de edad escolar, que tenga el hábito de la lectura, pueda acercarse y contar con un libro braille, un audiolibro, un libro digital y aprovechar toda esta gama de la tecnología para tener acceso a la información. Ahora que dice usted a la tecnología, antes de eso, ¿cómo operaba? Anteriormente se tenía que usar una máquina de escribir que nosotros conocemos como la máquina Perkins que era la máquina que nos ayudaba a hacer los folios y los libros de forma manual una persona sin discapacidad nos iba dictando y la persona con discapacidad visual pues iba escribiendo lo que le dictaba la persona sin discapacidad visual y así era como se hacían en ese entonces los libros para que las personas tuvieran acceso a la lectura. Ahora ya lo hacemos con los software que permiten convertir un texto de Word a un formato braille, digitalizado, computarizado y luego mandar la señal de impresión a la impresora braille. Bueno, ustedes ahí en contacto deportivo se están dando cuenta y captan así con la espontaneidad y conocimiento que nos transmite don Carlos pues realmente lo útil que es. Nosotros ya estuvimos allá en la base, ahí en medio de los sótanos se podría decir ahí de lo que es la hemeroteca y tiene alguna coordinación directa con ellos, con el director allá y por un lado también el conocer más o menos cuántas personas son las que usan ese tipo de servicios y los aprovechan. Sí, con Rafael Montoya que es el encargado de la Biblioteca Braille allá en el edificio de la Biblioteca Nacional sí tenemos la coordinación en base a las solicitudes que van haciendo los usuarios que se acercan a la biblioteca podríamos decir que hay un promedio de unas 100, 110 personas que se acercan durante el año a hacer uso de los servicios bibliotecarios más los que se acercan aquí con nosotros a hacer sus solicitudes directamente. Entonces sí hay ese tipo de coordinación porque también se impulsan actividades de promoción de la lectura desde esta unidad y con la Biblioteca Braille se han generado certámenes literarios que han permitido el que tengamos a disposición de los lectores sin discapacidad tres libros de cuentos y poemas uno se llama Abriendo Caminos el otro Con Luz Propia y el más reciente Letras Sin Fronteras que articula cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual ¿No ha hecho usted algún o ha participado en algún concurso específico de campeón de la memoria? ¿Usted la tiene así muy fresca? Pues ahí estamos parte de ir leyendo y aún no se le va quedando la información Una gran retentiva El caso particular suyo cuéntenle a la gente cuánto tiempo estar en estos avatares en esta chamba como digo en términos populares Sí, ya acá incorporado en los servicios del comité tengo 27 años de estar incorporado a los servicios anteriormente era parte de esa sección que lo hacíamos de forma manual la transcripción y ahora estamos aquí en la coordinación de la unidad de producción bibliográfica El caso suyo se lo he preguntado absolutamente a todos los que en el camino hemos encontrado El caso suyo es una ceguera de nacimiento o por algún accidente por alguna situación de enfermedad específica de ese sentido tan importante que es la vista Yo en la edad infantil pues tenía ya diagnosticado miopía que era una parte ya de deficiencia visual y por algunas circunstancias pues los ojos son un poco más grandes y las retinas son un poco más estiradas entonces un día jugando con una bicicleta me caí me golpeé la cabeza y en ese momento pues no pude tener ninguna operación entonces por eso es que desde los 10 años estoy ahí sí que conviviendo con la discapacidad pero aquí estamos indiscutible ya salido adelante eso es lo más importante 10 años y tiene 55 45 ahí ya 4 décadas y media bueno qué le puede decir usted a la gente porque yo creo que sí hay que estimular a todos niveles si personas sin esa discapacidad no son muy proclives a la lectura no sé cómo evalúa usted y califica que lo sean o no quienes tienen la discapacidad para aprovechar todo lo que ustedes generan yo creo que a nivel nacional el porcentaje de personas que leen también si lo comparamos y hacemos la relación con las personas con discapacidad visual también es un poco bajo en relación al acceso que muchas veces tal vez no tienen toda la información de dónde están los servicios si lo comparamos con el braille en algún momento les genera como un poquito más de cansancio con la lectura sin embargo siempre hay ese tipo de acercamiento a la lectura y por eso es que nosotros seguimos proporcionando este servicio y también ahora amparados en el tratado de Marrakech que Guatemala lo ha firmado lo ha ratificado y que permite que las obras publicadas puedan tener una adaptación a estos formatos que he mencionado como el braille el audiolibro o el libro digital para que estén a disposición de la población con discapacidad visual y otra ventaja es que podemos hacer intercambio con los demás países donde está vigente el tratado de Marrakech y así facilitar la prontitud de la entrega de un material y tener mayor diversidad de acceso a la lectura y para concluir esta charla en contacto deportivo don Carlos ¿cómo se denomina esta unidad donde usted es el mero mero y en sí el cargo que usted ostenta o desarrolla? Acá estamos en la unidad de producción bibliográfica y yo desempeño el cargo de la coordinación y tenemos el área de impresión braille el audiolibro y coordinación también con biblioteca braille Bueno pues ahí el ejemplo sale por todos los poros en este caso es elocuentísimo ahí sí que las palabras terminan sobrando las que uno pueda externar porque es un ejemplo de vida y una adaptación desde hace cuatro décadas y media don Carlos a su nuevo estatus para salir adelante precisamente como persona útil y persona absolutamente proactiva así que continuamos y Gracias por ver el video.